Los bloqueos y manifestaciones en Oaxaca provocan un elevado grado de estrés en conductores y ciudadanos que se ven afectados por el cierre parcial o permanente de calles y carreteras. Este estrés es resultado del nivel de violencia que se vive durante las manifestaciones de protesta y que cada vez es más elevado. Un conductor del sistema de transporte urbano intentó pasar por la calzada Porfirio Díaz cuando trabajadores del Hospital Civil comenzaban a instalar el cierre de esa arteria a la altura de la fuente de las ocho regiones, exigiendo el pago de un bono. La violencia no se hizo esperar, así le fue a este trabajador del transporte urbano. ¡Ven! 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 ¡Ven Con información de MBM Televisión.